Oaxaca será sede del Campeonato Nacional de Rallys, donde estarán los mejores pilotos del país. El Campeonato Nacional de Rally de Velocidad constará de 7 fechas y dos de ellas serán en Oaxaca. Los días 17 y 18 de abril en la capital oaxaqueña tendrá lugar el Rally Montañas. Esta competencia arrancará en Totitlán del Valle, Benito Juárez hasta La Tubi. La segunda fecha programada para Oaxaca, según la comisión, serán los días 21 y 22 de agosto, con el Rally Sierra Juárez, que correrá sobre el pavimento con la ruta Oaxaca-Cuajimoloyas-Llano Grande. Cabe destacar que las actividades son organizadas por la Comisión Nacional de Rallys, que de manera provisional dio a conocer las actividades del 2015. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.